Vamos a pedir seguridad, la gente quiere que se regrese a la seguridad, a las colonias, lo vamos a hacer, es parte de lo que estamos trabajando, pero sí es importante, es importante que nosotros vamos a trabajar en las propuestas, vamos a trabajar en las propuestas y las vamos a mostrar el 15, el 15 de abril, si Dios quiere, Dios nos presta vida, por ahí vamos a andar y con mucho gusto a los medios de comunicación y a todo Mazatlán y a la zona rural. Aquí estoy, voy a levantar las manos, aquí estamos, estamos. ¡Gracias!